Bueno, bueno, Angusti Vita, Esquerri Casco, Etorce Agatik, buenos días a todos y a todas, gracias por haber existido a esta convocatoria. Hoy contamos con la presencia de Llanos Castellanos, que es la secretaria de Política Institucional, Justicia y Función Pública de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español, que ha querido tener dos días muy intensos de visita a Vizcaya, de encuentros, con una agenda muy apretada que le va a permitir conocer la realidad o parte de la realidad de Euskadi, concretamente de Vizcaya, y también de disfrutar de momentos de ocio y de relax, y de disfrutar de ciudades tan bonitas como esta, como Portugalete. La verdad es que es una satisfacción tenerla entre nosotros, porque sobre todo hemos aprovechado parte de esa agenda para estrechar lazos, para mejorar la coordinación, para fijar objetivos y mantener un encuentro con cargos institucionales, con cargos políticos del Partido Socialista de Euskadi, y así tener una comunicación más estrecha, más fluida, y como decía, fijar objetivos de manera mucho más clara. Y esto es determinante, y es determinante, porque los socialistas estamos en todos los gobiernos, desde los pueblos más pequeños de Euskadi y de España, hasta las instancias europeas más altas. Estamos liderando este país, estamos liderando Europa, estamos liderando también políticas relevantes en Euskadi y en muchos municipios, y desde luego la mano de los socialistas se nota. Se nota porque estamos dando una orientación totalmente diferente a las políticas para afrontar esta situación tan delicada, derivada de la pandemia, y derivada también de la guerra de Ucrania. Ni qué decir tiene que los fondos europeos están siendo un salto cualitativo, un punto de inflexión en lo que tienen que ser las respuestas a situaciones delicadas, especialmente si la comparamos con las herramientas, con los instrumentos que utilizó la derecha para hacer frente a la crisis que comenzó en el 2008. Aquí el objetivo es crear un escudo social a través de herramientas, de instrumentos, y sobre todo, que los fondos que Europa ha puesto en manos de los gobiernos, de los diferentes gobiernos, estén bien empleados. Ya no se utilizan fondos precisamente para alimentar políticas que generen desigualdad. Ahora la orientación es totalmente diferente. Queremos una salida de la crisis que sea mucho más sostenible, mucho más igualitaria, como decía, generando un escudo social que haga posible que nadie se quede atrás. Ahí están los fondos Next Generation, que han venido gracias a la iniciativa y al liderazgo de nuestro presidente Pedro Sánchez en Europa. Ni qué decir tiene esos buenos datos que está arrojando la reforma laboral, que aquí algunos en Euskadi, especialmente los nacionalistas, rechazaron y que estuvieron a punto de poner en peligro y que están suponiendo aquí en Euskadi que uno de cada tres contratos sea un contrato fijo y que tengamos un récord de afiliaciones a la seguridad social. Los ERTE, los PERTE, esos 819 millones de euros que ya han llegado a Euskadi para que nuestras empresas sigan creciendo y, sobre todo, sigan transformando su modelo productivo hacia un modelo productivo mucho más sostenible. En fin, medidas que desde luego hacen posible que los que más nos necesitan no se queden atrás, como nuestros pensionistas que han visto revalorizadas sus pensiones. En fin, son medidas sociales, son medidas impulsadas por los socialistas que son necesarias, eran necesarias en estos momentos, porque tampoco podemos dejar de lado ni lo inmediato ni, sobre todo, esos objetivos, esos retos de futuro que tenemos ya sobre la mesa. Y es importante, además, que mantengamos este tipo de encuentros ahora en estos momentos a falta de un año para que se celebren las elecciones municipales y las elecciones forales. Los socialistas tenemos una gran responsabilidad en nuestros municipios, lo tenemos en Euskadi, donde ostentamos 11 alcaldías, y lo tenemos porque somos la esperanza de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas en Euskadi. ¿Por qué? Porque somos su referencia, somos la referencia de la buena gestión, somos la referencia para construir ciudades más amables, más sostenibles, pensadas en las personas y, desde luego, desarrolladas con ambición y que caminan hacia la modernidad. Ahí estamos los socialistas y ahí vamos a estar siempre. Somos la referencia de la izquierda no nacionalista en Euskadi, somos la garantía de esa gente y, afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, podemos decir que contamos con alcaldes y alcaldesas socialistas que hacen posible que los ciudadanos y ciudadanas que viven en esas ciudades tengan la calidad de vida, tengan los servicios garantizados, como es aquí en Portugalete. Por tanto, retos importantes, mucho trabajo, coordinación con los órganos del partido en otros sitios, entre todas las instituciones, para hacer posible que en un futuro muy próximo sigamos avanzando con el liderazgo de los socialistas. Orain, Euskeras, gaurramen, gauz, Portugaleten, Janos Kasteianos, Ejecutiva Federaleko, idazkaria den pertsonarekin. Ustedes, guoso garrantzitsua dala, batez be, bere papel oso garrantzitsua dala, bere idazkaritxa, koordinazino instituzionalaren inguruan lan iten dao, ta guretako hori oso garrantzitsua da, batez be, instituzio guztietan, gobernu guztietan, sozialistak gauzelago. Gu, bermea gara milak eta milaka pertsonendako, gu gara bermea krisi ontatik obeto ataratzeko, obeto eta inor bide bazterrean lagatzen. Guretako oso garrantzitsua da, hori, beste erabateko, irten bide bat krisi oni emoteko, eta esati adakagu be, gure udaletxetan, sozialistak alkatetza ditugun lekuetan, onarrizkoa da, gure papela beraz. Urrengo, hautezkunde, munizipalei begira, usteet sozialistak bermea garelako, batez be, alderdi eskertiar eta ez abertzale baten moduan aurkesten garelako, eta hori beti bermea da, anistazuna, bermatzeko, eta baita ere modernitatea eta aurrera pensozialak eukiteko. Eta orain, bai, llanoz egin eta Mikelekin lagatzen zaituzten. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. La verdad es que es un placer venir al País Vasco siempre a Vizcaya, y en este caso a Portugalet esta mañana para tener una reunión pues con Eneko, con Mikel, que nos ha contado los proyectos, porque creo que es muy importante en estos momentos ser muy consciente de que tanto hay que atender los foros internacionales, los europeos, como decía Eneko, tenemos un presidente que ha batallado además con oposición lamentablemente interna dentro del país porque 140.000 millones de euros vinieran a lo que es el tejido productivo, a las calles de todo el país y del País Vasco, pero yo creo que ahora lo que hace falta también es llevarlo a pie de calle, hacer que los ciudadanos perciban día a día en su economía doméstica, en la manera en la que están conformadas las ciudades y sobre todo que participen en la definición de proyectos que nos pueden cambiar la vida a todos y que sobre todo van a ser definitorios para la vida de nuestros hijos. Estamos viviendo momentos internacionales complicados, muy inéditos y es fundamental que en este país juguemos siempre en la coordinación en las instituciones. Nosotros estamos orgullosos los socialistas de tener un país diverso, plural, donde hay una descentralización territorial que nos llena de orgullo, pero para que sea efectiva lo que tenemos que hacer es trabajar, conversar y acordar. Y eso es lo que hemos querido hacer, ver proyectos para Euskadi, proyectos para Portugalete, para toda Vizcaya que puedan hacer realidad palpable en los bolsillos y en el cambio en la vida de los ciudadanos a raíz de este impulso económico que se ha sido batallado y que ha cambiado, como decía muy bien Eneco, la manera de Europa de responder ante una crisis. De un austericidio donde además se señalaba a algunos países como culpables, se ha salido con una solución mancomunada y con una apuesta económica para salir reforzados y con un futuro muchísimo más prometedor y sobre todo que se traduce en empleo estable, de calidad y que estamos haciendo al tiempo todas las reformas legislativas para que esto no sea solamente un momento coyuntural, sino que transforme la realidad y el futuro de nuestro país. Así que muchas gracias por la jornada. Además, Miquel me ha estado contando todos los proyectos que tiene con ocasión del 700 aniversario de Portugalete. Creo que es una ocasión maravillosa. No solamente una vez que parece que la pandemia remite de volver a celebrar ciudadanía, espacios comunes, tener alegría, disfrutar de la alegría, sino que toda la ciudad participe en esos festejos. Creo que lo más hermoso no es solamente celebrarlo, sino que todo el mundo se sienta llamado a colaborar, a participar, porque es algo de todos. Yo creo que así se hace ciudad, así se hace comunidad y así se trabaja para el futuro. Y es un placer estar con compañeros como los socialistas del País Vasco que han estado siempre en la calle defendiendo los ideales, la fuerza, la libertad, pero sobre todo el proyecto de futuro. Muchas gracias.